¡Hola, hola artistas! ¿Cómo están? Espero que es súper bien, yo soy Helen y si quieres saber cómo hacer calaveras de yeso súper súper fáciles y súper padres para esta temporada, no te pierdas este paso a paso. Los materiales que vamos a necesitar es yeso en polvo, agua y unos moldes para hacer calaveras de chocolate. El yeso lo consigues en las ferreterías o tiendas de materiales para construcción y así. Lo venden incluso suelto, yo compré un kilo y pues solamente puse como un cuarto en este recipiente con un poco de agua. Tienes que hacer una mezcla no tan espesa pero no tan líquida, tú vas a ir viendo más o menos la textura que tiene, de modo que se pueda vaciar en los moldes, por eso pues no tiene que quedar súper líquida pero tampoco tan súper espesa, de modo que se pueda vaciar. Estos moldes ya están viejitos, ya los tenía desde hace ahí muchísimo tiempo y no los vamos a utilizar de la manera normal que se utilizan como para hacer calaveras de chocolate porque nuestra calavera va a quedar sólida, va a quedar pesada. Así es que la voy a hacer así en dos partes, que no es lo común para hacerlas de chocolate si utiliza el molde cerrado, entonces nos va a quedar así en dos partes, como te das cuenta. Entonces se desmoldó súper fácil, sin problema, no se pegó ni nada y pues te va a quedar así. Si tienes un molde así como ese, hay otro molde como el que tengo acá, ese molde se utiliza cerrado porque tiene un agujero en la parte de abajo, entonces se amarra con unas ligas ese molde y se vacía la mezcla por el agujero que tiene en la parte de abajo y pues se va a desmoldar de la misma manera ya que se haya secado, de esta manera y pues va a quedar en una sola pieza sin necesidad de que después tengamos que pegar las dos mitades. La verdad es que quedan padrísimas, quedan muy muy bien estas calaveras de yeso, las dejé secar un día, un día y medio más o menos, es que aquí no había sol pero si hay sol en donde vives las puedes dejar en el sol y se van a secar más rápido. También vas a lijarle todas las cositas feas que hayan quedado por ahí, los excesos de yeso, la línea que tiene la parte de la unión de los moldes y todo eso. Esta es una lija de agua, una lija delgada y pues así de esa manera vamos a ir quitando todo lo feíto. Y bueno, si utilizaste un molde como este en dos partes, lo que vamos a hacer es ponerle un poco más de mezcla de yeso para pegarlo, para pegar las dos mitades de nuestra pieza de esta manera y vamos a dejar secar y después te vas a dar cuenta que va a quedar ahí la línea descubierta, entonces la tenemos que rezanar con más mezcla, vamos a hacer un poquito más de yeso con agua, pero una mezcla un poquito más espesa, de modo que pues incluso con una herramienta o con, bueno, yo utilicé mi dedo para ir rezanando toda esta grieta que quedó alrededor de nuestra calavera, muy muy fácil. Y pues así la tienes que ir rezanando hasta que te quede toda cubierta, que no se ve esa línea. Y la tenemos que dejar secar. Y después, cuando ya se haya secado, lo que vamos a hacer de nuevo es lijear todas las cosas feitas que le hayan quedado hasta que quede lisa, que quede bien, que quede un buen terminado para que no se hagan tanto las uniones. Mi molde, como te digo, ya estaba un poco viejito y medio chueco, yo creo, entonces pues sí quedó como que media dispareja de alguna manera, pero con la lija pues le traté de quitar lo más que pude y pues así quedó. Y ya están listas para que las puedas pintar o decorar como más te gusten. Yo simplemente lo que hice fue pintarlas con más color blanco, como para que quedara una pieza con un mejor acabado en blanco, que eso es lo que yo quería. Las pinté con aerosol y les puse piedritas de estas, piedras acrílicas. Este tiene medias perlas en la calavera blancas, bueno, ese fue mi diseño. También te digo, las puedes pintar normal con pinturas acrílicas, con los diseños que tú quieras. Yo a todas les puse unos diseños en piedras acrílicas, que bueno, incluso tienen pegamento, pero bueno, aquí nada más yo estaba haciendo experimentos, pero después ya cuando más o menos diseñé bien lo que le iba a poner, ya las pegué con pegamento de contacto porque así se pueden llegar a despegar. Entonces sí te recomiendo que pues al principio no se puedas jugar viendo cómo se las vas a poner, pero después cuando ya estés seguro, segura de que ya van a quedar de esa manera, si les pongas pegamento con el contacto para que ya queden fichas y ya no se vayan a despegar para nada. Y pues básicamente este sería el resultado final. Yo espero que estas calaveras te hayan gustado muchísimo. Están geniales para esta temporada de Día de Muertos y todo esto. Yo espero que te sirvan y te gusten muchísimo. Si la recreas, me puedes mandar tu foto a alguna de mis redes sociales que te dejo en la descripción. Y bueno, si eres nuevo o nueva en CurioArt, te invito a suscribirte. Yo soy Helen Ice y nos vemos súper pronto en un próximo tutorial. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!